¡Muy buenas a todos youtubers! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el episodio 7 de Portal 2 Y bueno gente, en los dos anteriores episodios sí que es verdad que me he equivocado en la manera de comentar al principio de todo Porque he dicho siempre el anterior episodio Pero no quiere significar que en mi cabeza vaya con la... Bueno, en realidad sí va un poco con la... Pero bueno, nos quedamos donde lo dejamos Y bueno, tenemos a una señora patada por aquí Y tenemos esto, que no tenemos ni idea de qué hay que hacer ahora Así que... Vale, pulsamos el botón, va para arriba, vale, es un poco sencillo Y ahí tenemos el coso este, pues mira, tranquilamente vamos a saber para qué sirve ¡Yoo! Y bueno, ¿para qué sirve esta cosita? Eh... No lo sé De momento, ¿cuál es el que he puesto yo? Vale Ioo, 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 a ver Ah, mirad, 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 da como super velocidad, ¿no? Sí, 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 vale Vale, entonces entiendo, entiendo, es easy peasy Mira, mirad, mirad gente Piu, 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 piu Hola, 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 todo Esos son naranjas Serán naranjas que me tiran a mi pueblo ¡Toma, toma! ¡Fontadeo, ¿tienes pueblo? Pues no lo sé, seguramente no Pero bueno, sí, en realidad sí tengo un pueblo Pero da igual ¡Saltemos! ¡Ioo! Vale, eh... Derecha Derecha que hay, derecha que hay Derecha hay un salto enorme que no creo que llegue Mirad, aquí, aquí sí puedo llegar Vale, pues easy peasy Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí Hacemos la de la media vuelta Damos aquí Le damos Y nos vamos Y aquí lo mismo, ¿no? Saltamos ¡Yuhuu! Vale, y aquí pues... No cabe por agujero Pues... Mirad ¡Ese pece loco! ¡Uy, qué culito tengo! ¡Uy, qué culito tengo! ¡Uy, qué culito tengo! ¡Uy, qué culito tengo! Bueno, pues eso ¡Me estoy atrapado en un agujero! Vale, vamos a irnos Creo que... Vale, ahí Métete Vale, y aquí pues lo mismo, ¿no? A ver Ahí Digo, te hago un esquema, loco Vale, y ahora me imagino Ahora me imagino que esto Tiene que ir aquí Vale, y me tengo que ir para arriba Pues vamos a ver Vamos a ver A ver la rampa ¡Alejó! No me digas que hay que dar a este botón ¿Y cómo llego? Igual Creo que sé Creo que sé Igual Igual haciendo eso Vamos a verlo Vale, vale, vale Y ahora esto lo quito Vale No, vale ¿Verdad? No Vale, entonces Creo que sé Creo que sé lo que hay que hacer Creo que sé lo que hay que hacer Mirar 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 ¡Oh! ¡Lo he dado! ¡Lo he dado, loco! ¡Oh! ¡Soy el amo! Las emociones extremas Parecen requerir más de 1,6 voltios Ahora lo sabemos Tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar Qué pasa Pero con calma A ver, patata Con calma Que si no te vamos a tener que hacer Una parrilla de patata Vale Botón Azul Agua Botón Naranja Vale, esto es súper velocidad Y me estás diciendo Que tengo que saltar ahí No porque hay barrotes Yo no tengo que saltar ¿Yo, loco? Vale No entiendo No entiendo Ah, mira Esto reboto Vale, sí, pero 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 vamos a ver ¡Oh, mirar! Vale, perfecto Vale, pero ¿Para qué sirve esto Si esto se cae para abajo? No entiendo No entiendo A ver Estoy pensando Estoy pensando Realmente No tengo ni idea Si os soy sincero Si os soy sincero No os tengo Ni idea ¡Oh! Espérate Amigo mío 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 Mirad 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 Esto Mirad Esto Vamos Vamos Ya está Ya tengo idea Ya tengo idea Vale Vale, pero esto No llegaré ahí Ni de Blas Ni de Blas Eso está más claro Que el agua A no ser Que haga la guarra No creo que llegue Gente Mirad Mirad Oh, 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 oh Vale, 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 vale Esto es de esto Creo que entiendo Gente Mirad Vale, sí Lo hago todo eso Y luego Para finalizar Le doy aquí Y le doy al otro Mirad 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 Perfecto Gente Mirad No soy yo el mejor del mundo Vale Ahora lo que tengo que hacer Verás Qué gracia soy ¡Ja, ja! ¡Soy un loco! Vale, me encanta No entiendo Vale, sí Me parece correcto Y hemos puesto el azul ahí Ahora Se supone que tenemos que hacer esto Pues no tengo ni idea La verdad ¿Y esto? Vale, Epe Vale, gente Sabemos Mirad Sabemos ya Que haciendo esto Saltamos Pero también sabemos Que podemos llegar Allá arriba ¡Ja! Lo he pillado, loco A la primera Vale Ahora mirad 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 Voy a ser un genio Voy a decir ¡Sos un genio! Y yo iré Claro Claro que sí Mirad Mirad Tengo que meterme por agujero ¡Por el agujero! ¡Ja! ¡Purra! ¿Está encendido? Sí Soy un semidiós Loco Vaya Creo que Glados Tiene algo que ver Con este Buen hombrecito De todas formas Gente Creo Que Se están complicando Los niveles Se están complicando Los niveles Y eso Lo vais a ver Cuando vaya a durar Un poquito más Porque se nota Que va a durar Un poco más esto Hay que pensar mucho Loco Vale ¿Esto qué? Si te interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas Y díselo Podría salir de aquí Con 120 dólares En el bolsillo Si nos dejas despiezarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar Como si nada Vale Me encanta O sea No sé Vale Pues el mismo método De siempre Vamos a ver Si le doy aquí Por ejemplo A la ahí Pa 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 Vale Pero Vale Pero no Vale Pero no Mira ahí What the fuck Gente Vosotros Sabéis Lo que hay que hacer Mira Seguro Seguro Que hay que hacer Algo ahí Vale Vamos a investigar Gente Estamos aquí Y aquí Vaya por Dios Que no hay nada O sea O sea Esto ya es Una pedazo Hida de olla Gente O sea Vosotros os estáis dando cuenta De esto Vale Perfecto Eh Vale Creo que sé Gente Creo que Esta cosa Lo sé Vale El caso es Que la vamos a liar Demasiado Que la vamos a liar Demasiado Loco Aquí podemos hacer esto Y luego Podemos hacer Esto Porque necesitamos El nanaja Que es para saltar Vale Perfecto Eso Está listo Verás La Es que Gente Vosotros estáis dando cuenta La que vamos a liar La que vamos a tener que liar Que yo me estoy dando cuenta Que esto está siendo una Fucking locura Lojo Vale Si Me parece correcto Pero si yo Eso que es A ver Da un momento Aquí hay que correr Hay que correr Vale Ojo Ojo Necesitamos Eso Gente Mira Necesitamos eso Para ponerlo Aquí Correr Y llegar hasta allí Vale Es sencillo Es sencillo Necesitamos eso Ahí Pam 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 No 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 Esta no Necesitamos O si No 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 Necesitamos esto Voy a morir Necesitamos la otra Esta es la de la velocidad La naranjita Si no Si Si Vale Vale Perfecto Ya no más Que me caigo Vale Vale Entonces la otra Que creo que le he dado de rojo Si no me equivoco Si La otra La tenemos que untar En Azul Vale Azul Vuelve Ahí Pío 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 Vale Perfecto Vale Ahora queda esto El dilema Como bajo yo Esto De ahí Es un dilema Bastante Gordo No me digas Que tengo Que rebotar Vale Si me parece Curioso Me parece Curioso Lo que hay que hacer A ver Ahora Esto baja Y hace la de Pa 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 Y se tiene que llenar Todo eso Vale Se llena Verás gente Es que La que hay que liar Aquí Y ahora la bajo Necesitamos abajo A ver Ta 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 Listo Vamos Soy idiota ¿Verdad? Si Soy idiota Ahí Perfecto Ahora se supone Gente Que haciendo esto Vale 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 Entiendo 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 Mirad Gente Vamos a necesitar No 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 Eso Y aquí abajo Vamos a A necesitar Es que no Está bien Está bien Así Hay que correr Mucho Mirad Gente, solo hay que correr mucho Correr mucho y poner Esa cosita, vale, entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Mirad, gente, ahí arriba hay que poner algo Vale O sea, justamente ahí arriba ¿Qué es lo que hay que poner? Lo azul Para rebotar A ver, vuela, 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 vuela Perfecto Ya está Es que es difícil, ¿eh, gente? Esto se nos complica, loco Vamos para adelante Mirad, mirad ahora, macho ¡Sí! Se cae Vale, no pasa nada Vale, ahora muy fácil Eso, ahí Lo damos Y ahora Le damos Ahí Listo No Ahí Y ahora, ojo Que hay que hacer La del super salto Espera, eso, bájalo Hay que hacer la del super salto No sé por qué corro aquí Y muero Me encanta Sinceramente me encanta Es maravilloso Es maravilloso Vale, verás, gente Por lo menos tenemos esto, ¿vale? Sabemos que esto hay que ponerlo ahí Esto de Sissi Vale Una vez metido aquí Hay que liarlo de nuevo Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí A liarla un poco Vale, gentecilla Y de hecho Vamos a verlo Ahí Vamos a verlo Porque a lo mejor Necesitamos el azul Aquí Mirad Pam, 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 pam Vaya por Dios Y si lo doy aquí A ver Si lo doy aquí El problema que tiene No hay ningún problema No hay ningún problema Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Hay que ir aquí Mirad Hay que ir aquí Vaya Vaya No, no, no Que me mato Vale Y es así sencillamente Mirad, gente Y ya está Madre mía, loco ¿Cómo? ¿En serio? Madre mía Encima tengo que pagar Vale, pues Como estáis viendo Se está complicando la cosa Y más o menos Lo estamos pasando Pero Uff Con complicaciones Con complicaciones Pero Sí, sí Lo estamos pasando Sí que no sabría Deciros Nada La verdad No puedo creer Que vaya a darle las gracias Por tambalearte Hasta las salas de pruebas Dejé el propulsor De Aperture Science Por una vez Fuiste útil a la sociedad Y la humanidad Te lo agradece Ah Si tenías pertenencias Recógelas ahora No queremos que nos llenes El edificio de periódicos Viejos y patos Sé que para muchos De vosotros Ganar 60 dólares Es como si os tocase la lotería Así que no os lo gastéis Todo en Caroline ¿Qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Madre mía Vale, pero Pero... 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 Pero vamos a ver Tengo un problema No veo nada aquí Tenemos un problema No, no, no En realidad no tenemos problema Mira Tengo que tenemos un problema ¿Qué problema vamos a tener? Vale, sí Pero... Aquí hay cosas también Si no esto No lo hubiesen puesto Por no poner ¿No? Gente No, o sea Eso es de más oscuro No me voy a meter por ahí Vamos a seguir con la historia ¿Vale? Gente Porque realmente me está gustando Vamos a ver Blav Ey Ja Vale Blav Perfecto Yo creo que Clados es Caroline Sí Vale, vale Creo que eres Caroline Clados Le ma... Le ma... Caroline O sea, Clados es Caroline O sea... No, no entiendo Creo que lo que ha pasado Un montón de leche, loco Eh, oh, eh, oh, eh Vale ¡Ay! Abro esto Que me lo cargo Me lo tengo que cargar al pájaro Mejor para él Mejor para él, sí Vamos a ver Más arriba A ver, más arriba No hay nada más arriba, tío O igual, sí Dudo que sea por aquí, ¿no? Lo dudo Lo dudo Lo dudo He puesto Ay, 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 ay He muerto De nuevo Amigo, vale Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Gente, mirad Mirar, mirar, mirar Mirar, mirar Es que yo también, tío No miro lo que viene siendo Estas cositas No Vale, gente No pasa nada Porque ya sabemos Lo que hay que hacer Mirar Y ya está Easy peasy Loco Bienvenido al centro de desarrollo Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar Ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba Me temo que la cantidad No Mirar, se está muriendo No tanto habrá salido lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos Pero aún tenemos que pulir algunas cosas Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares Menos aún 70 millones Pues las compré, las molí y las convertí en gel ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son un buen conductor para portales Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana Al mal tiempo, buena cara No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia Madre mía Me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline, los analgésicos, por favor Madre mía, compañeros Está pasando aquí cosas muy extrañas Vale, pues estamos aquí Por lo menos hemos hecho un Un avance Y ahora, pues Si os soy sincero No tengo ni remota idea Mira, un botón Abrir a esa puerta Madre mía No seré yo el mejor del mundo Si es que de verdad vivo feliz, loco Vale, pues, perfecto Yo que me estaba comiendo la cabeza Y digo, eh, eh, por aquí Sí, que hay que ver Las cosas de atrás Pero bueno, no pasa nada Ni tan mal Lo hemos pasado Lo hemos pasado realmente Así que Bueno Ni tan mal Vamos a ver que nos deparará En esta siguiente prueba Pero vamos Sí que se está complicando Leche Oh, Dios mío Un tubo lleno de leche Tubo lleno de leche ¿Qué hará este gel? Me da miedo No hace nada No hace nada El tubo este de gel No tengo ni idea Si hace o no O deja de hacer algo Pero absolutamente Idea No me gaje esto Crea portales Vale ¿Hacia dónde? No se sabe Eso es la salida Ahí, ahí Nada Ah, mirad Gente Entiendo, entiendo Esto crea portales Esto crea portales Esto es interesante Gente, mirad Madre mía Vale Vale Perfecto 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 Lo puedo poner ahí Mirad Gente Y ahora me paso por aquí En modo de Yo Vale Que extraño ¿No? Esto Vamos a ponerlo por ahí Vale Me parece Que mola mucho Esto ahora Poniendo portales Ahí 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 sí debería caer Un poquito por ahí Y ahora creo Ese portal Pu, 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 pu Ahora creo A ver Sí, este portal Bastante interesante Eso Vale Y tengo que ir ¿A dónde? A allí Eh Que soy sincero Es un poco locura ¿No, gente? Ni absolutamente Idea Ya tengo idea Tengo idea Tengo idea, gente Mirad, 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 mirad Mirad, mirad Mirad Vais a ver Vais a ver Que pro soy 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 Vale, perfecto Vale, hay que pensar Hay que pensar demasiado Y me estoy matando A pensar Vamos a ver Ahora sí me meto por aquí Estoy por aquí Ahora realmente Solo necesito ir ahí Vale, gente ¿Cómo ir ahí? Te soy sincero No tengo Absolutamente Idea Vale Ya estoy aquí arriba Ya estoy aquí arriba Así que algo es algo A lo mejor Me la voy a jugar Me la voy a jugar, gente ¿Qué quieres que te diga? Vaya Vale, 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 vale Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo Patata Madre mía Sí es un poco difícil esto, eh, gente No os preocupéis Es un poco Un poco demasiado difícil A mi disposición Soy imbécil, ¿verdad? Sí Viva, fontanero Eres un imbécil No No queda en reparo Que seas Un maldito imbécil Easy pise He estado reflexionando Al mal tiempo Nada de ponerle buena cara Ponle cara de asco ¡Cabréate! Dile qué coño buena cara Es que tengo que alegrarme Porque haga un frío del carajo Y llueva Sí, al mal tiempo Pídele al encargado del tiempo El libro de reclamaciones Haz que lamente el día En el que le puso mal tiempo A Cave Johnson ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar El puto mapa del tiempo Le diré a mis ingenieros Que inventen un combustible A base de Isobarat Vamos a llevarlo todo Y para gente Es lo que todos queremos Otro día que no cobro ¿Qué quieres que te diga? La cuestión es Si podemos guardar música En un disco compacto ¿Por qué no la inteligencia Y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros Trabajando en ello Adiós El cerebro Inteligencia artificial Deberíamos haber estado Trabajando en ella Hace 30 años Que quede constancia Y voy a grabarlo Para que todos lo oigan Cien veces al día Si me muero antes De que podáis embutirme En un ordenador Quiero que Caroline Tome la rienda No me lo creo Caroline es esta mujer Madre mía compañero Aumentar imagen para La madre Que me parió Ya sé por qué Tengo que aumentar Perfecto Bueno pues a subir De manera tradicional ¿No? Gente Nada No pasa nada Si Ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Adentro Ale Hop Me tengo que meter Me imagino que sí Me he metido Señor No No me tenía que haber metido ¿Verdad? O sí O no No sé realmente Si me he tenido que meter O no Me tengo que meter No me hagas esto Abajo Más abajo Vale Tengo Tengo una idea Tengo una severa Idea No puedo No puedo Ahí abajo ¿No? Pero aquí sí Mirad Pam Alejo Vale Eh Yo mismo Ahí abajo ¿No? Oh Vale Vaya Vale 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 Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Vale Gente Es que esto es un poco Más complicado De lo que se parece Hombre A ver Hago esto Hago esto Hago esto Perfecto Madre mía No seré yo el mejor Del mundo No Se nos está yendo Un poco la hora Pero es que Es por el tema Gente De que realmente Hemos estado Un poco Dando vueltas Pero bueno No os preocupéis Así que Quitando Lo malo Sé que la situación Parece desesperada Pero el loco De antes Tenía razón No le pongamos Al mal tiempo Buena cara Vamos a volver arriba Y a obligarle A devolverme Mi cuerpo Y probablemente Nos matará Porque es poderoso Y no tengo Un plan Hala Se desalca Las probabilidades Son de uno Contra un pillón Y eso Redondeando Allí arriba Pero bueno Vamos a cabrearnos Si vamos a estallar Al menos Estallaremos Con dignidad Les ma Si me encanta Glados Algunas veces Por favor Ese poderío Que Que suene En todos lados Hombre Vale Si me encanta Pero es que estoy viendo Estoy viendo Realmente Si puedo subir Esa es otra cosa Si no puedo subir ¿De qué me sirve Trepar? ¿De qué me sirve Trepar? Si no puedo subir Esa es la cuestión Vale Ahí está la cuestión Que Vale Me parece correctísimo Poder Subir Y de hecho Me halaga un montón Mirad Me halaga un montón Oh Espérate Vale Vale Es que en este juego Siempre hay que pensar De esta forma Tío En este juego Hay que pensar De tal forma De que si tú Te tiras Por ejemplo Si tú te tiras Aquí Eh Y pones Eso ahí Lo pones aquí Y hay que pensar De tal forma Que hagas esto O sea Es un juego Bastante trambólico En el cual Tienes que hacer Bastantes Cositas turbias Mirad esto Vale De que me sirve Que yo pueda Saltar Para ir para arriba Para chocarme Pues si yo doy ahí Y eso Tira ahí Me va a dar Una pequeña opción Para poder Ahora mismo Tirarme Romperme las piernas Y hacer El inútil Realmente Así que Me encanta Vamos a hacer una cosa Me tiro ¿Dónde estoy? Estoy ahí Pero esto Ahora Me tiro Salto Reboto Y vuelo Ya está Hay que hacerlo De tal forma Que digas Ostras Si parece listo y todo Y ahora La tenemos que volver A hacer lo mismo ¿Qué es esto? Caution Caution y llaves Esto no será la llave De cristal ¿No? Vale Me encanta No, no, no Tal cual Me encanta ¿Qué hago? Soy estúpido Sí Me encanta Soy estúpido Vamos para allá Vale Ahora está el tema De que puedo hacer Esto Vaya Pues no Ya Eso ya no se puede hacer Vaya por Dios Y aquí Si logro ir para arriba Que me sirve Y aquí Pues mira Dice Caution Esto es Esto es extraño Gente Esto es muy extraño Puedo volver a hacer La típica De De saltar Y hacer la de La del estúpido Por cierto Hago la del estúpido A para allá De nuevo Vale No pasa nada He hecho algo épico ¡Ja ja! Soy épiquísimo Loco Salta 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 Perfecto Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Vamos a empapar Todo de 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 esto Loco Vale ¿Qué hay que hacer? Pues no tengo ni idea Si te soy sincero Sé que esto Lo puedo poner Por ahí En modo de Oh Dios mío Vale Pero Tenemos un problema No En realidad No 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 Mirad Vale Perfecto 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 Ahí 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 Yo quiero Ahí Perfecto Pa 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 Ahora Perfecto Ahora Lo tenemos que llevar ahí Vale Gente Lo tenemos que llevar ahí Mirad Ahora esto Se va moviendo Madre mía Loco Ya Tenemos que No hacer eso Porque me acabo De De liar un poco Tenemos que llegar ahí ¿Cómo? Muy fácil Poco a poco Vamos a hacer la La sucia Ahí Tenemos que llegar ahí Y ahí tenemos que Madre mía Es un poco complicado La cosa esta A ver A ver Ta 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 Esto es complicadete Gente Me hago así Bam 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 Ahí Perfecto 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 Mira Perfecto Ahí Ta 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 Poco a poco Poco a poco Gente Poco a poco 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 Y es así como se hace esto Con paciencia En saliva Ahí, ahora de eso Ahora lo hago así Lo vuelvo a hacer Lo hago así Lo vuelvo a hacer Lo hago así Lo vuelvo a hacer Pam, 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 pam Hago así Lo vuelvo a hacer Y así poco a poco Voy Esta no hay Veis gente Esto todo es paciencia Realmente todo es paciencia Lamentablemente Se tiene que hacer así Es un poco Lamentable No, o sea No es lamentable Es un poco Tener paciencia Tener paciencia Y empapar Empapar de leche Todo esto Bastante turbio Lo que digo, ¿no? Gente Empapar de leche Todo eso Vale Y la verdad ¿Qué hacemos luego? Porque vale Suponemos que lo empapamos Suponiendo que se empapa Vamos a hacer una cosa Y ahora Lo quito Y ahora Lo A ver Ahí, ahí Perfecto 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 Quiero No, me he caído Ensocarro Mamma Vale Pero Sí Ya me dejas Sí, ya me dejas Perfecto 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 Mira, gente Lo que hay que liar Loco Y ahora esto Me imagino Me imagino que había que ponerlo por ahí Es más complicado De lo que De lo que Eso Loco Es muy complicado Esto, gente Es muy complicado Es muy complicado Siempre podemos hacer Esto Hacer Esto aquí A ver Ahí Perfecto Y pues Haz eso Vale Mira Ya podemos saltar aquí Ya podemos saltar Sí ¿De qué nos sirve saltar? No lo No lo sé De qué nos sirve saltar Soy sincero Me estoy mareando Ayuda Vale Ahora Eso Yo creo que hay que hacerlo Como lo estoy haciendo yo Sinceramente Y ahora Cogemos Lo azul Y lo ponemos aquí A ver Dame un esquema Por favor Ya no se pone Loco No me digas esto Que lo tengo que volver a poner Esto es más complicado De lo que parece Gente Que esto es muy complicado Nada Claro No No O sea, me estás diciendo Que debo Correr y después saltar Madre mía La madre que me trajo, loco La madre que me trajo Muy buenas, gentecilla, de nuevo Creo que ya sé cómo se hace He estado Intentando hacer varias cositas Así que Bueno, vamos a intentar hacerlo Porque es un poco difícil Ahora que es un poco difícil Realmente esto Así que, bueno Tampoco se puede hacer mucho Ya que Va a ser un episodio con muchos cortes Para vosotros porque Sí que está siendo un poco dificilillo Así que Bueno, tampoco pasa nada Vale, aquí abajo tenemos Tiene que haber El azul este Aquí abajo tiene que haber El azul ese A ver Pa, pa, pa Vale, perfecto Esta es otra, gente Mirad Mirad Ahí Mirad Vaya Ahí tenéis que Bueno, ahí hay que hacer eso ¿Vale? Y ahora Si mal Si mal No me equivoco Hay que hacer esto Esta es la manera Más fácil Por así decirlo De subir ¿Veis gente que Solo se pone El suelo este? Mirad 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 Se ha puesto solo el suelo ¿Vale? Una vez Hecho esto Voy a quitar el Hay que ponerlo arriba Vale Y ahora solo hay que tirarse ¿No? Vale, vale, vale Voy entendiendo Gente, voy entendiendo Es un poco difícil O sea Me he tenido que comer la cabeza Me he tenido que comer la cabeza Realmente Así que Bueno Ahora esto reboto Vale, 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 vale Ya está La primera Gente, la primera Vale, ahora no sé Que hay que hacer aquí Supongo Supongo Que hay que hacer esto Vale Supongo Que hay que hacer eso Y ahora Ehhh Igual ahora Hay que hacer A ver Hola, hola, hola Mirad la que se lía Gente Y ahora me imagino Que hay que darle ahí Vale, vale Voy entendiendo Es un poco Es un poco complicado Esto, gente Es Es muy complicado ¿Dónde estoy? Vale, vale Estoy ahí Vale, me estoy mareando Un poquito Vale, ¿y aquí ¿Qué hay que hacer? Ehhh Y Vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale, perfecto ¡Ah! ¡Listo! Vale, listo Listo, listo Listo Y ahora No tengo ni idea Lo que hay que hacer Gente, me estoy comiendo Demasi en la cabeza Realmente Esto se puede Sí, vale, vale, vale Eso se puede Vale, el amarillo se puede Entonces Mira, ahí se puede subir Mira, hay algo para subir Ehhh Vamos a subir Vamos a subir A ver qué hay Vale, estamos aquí Vale ¿Dónde hay que ir? Me imagino que hay que ir Ahí, ¿no? Sí, me imagino que sí ¿Cómo? Vale, ya sé cómo Mirar, 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 mirar Mirar, mirar, mirar Mirar, mirar Ehhh 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 Vale, dime Vale Me deja estar el botón Ahí Vale, pues Es un poco complicado Vale ¿Hay que subir por arriba? Esto no tiene lógica Gente ¿Qué tiene lógica en este juego? Nada No tiene nada de lógica ¡Qué bonita la sombra, loco! Parece un vertedero Va voy yendo Me gustaría bajar No me siento cómodo aquí ¡Ehhh! Perdón Perdón Ah, mirar Vale Eso baja, ¿no? Sí Me imagino que se baja, gente Baja, baja, baja Aquí Puede ser Sí Toma, patata Perfecto Perfecto Vale, pues Me ha costado Me ha costado lo suyo, gente Ehhh Vale ¿Cómo que crees? Vale Es un poco difícil esto, gente Un poco demasiado He tardado bastante en hacerlo Así que vamos a proseguir Vamos a proseguir Porque esto está siendo bastante Trambólico Esto está siendo muy trambólico Me imagino ¡Oh! Ascensor de nuevo, mi amiga Mi amigo Ascensor ¿Cuánto tiempo? Perfecto Te echaba de menos Ascensor Y esta vez subimos para arriba Vamos ¿Qué nos deparará ahora? O sea Ha pasado un montón de cosas Realmente Pero bueno IDK Solo sé que Me ha costado lo suyo Aquí fuera de cámara Me ha costado como media hora Entender todo Y era como LOL ¡Oh! Muy buenas O sea, muy buenas ¿Qué digo? Buenas, gente Capítulo 8 El hormiguero Y me voy a ir despidiendo por aquí Porque ya llevamos bastante tiempo Y voy a tener que recortar la última parte Porque realmente La última y otra parte Porque me han costado Lo suyo La vida entenderlas Pero bueno, gente No pasa nada Así que como siempre Like, suscribir, si no estáis Compartir el vídeo Espero que os haya gustado Y... Sí Se está complicando todo ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vale, vale Que no quiero que esto se caiga ¿Vale? Bueno, gente Nos despedimos para el siguiente episodio ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Chao!